Amor, que estaba mostrando, las calles gritando, loco, amor Es que yo sin ti, yo sin ti, y me llevo en el rey, esto no va a llegar, esto no va a llegar Es que yo sin ti, yo sin ti, y me llevo en el rey, esto no va a llegar Es que yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, y me llevo en el rey, esto no va a llegar Es que yo sin ti, y me llevo en el rey, esto no va a llegar, esto no va a llegar ¡Gracias!